Bueno, escuchó una cosa. Fáchima se mete otra vez con temas complicadísimos. ¿Cómo estás fatal? Fáchima, vos estás terrible, Fáchima. Estás terrible. Cobardes que son. ¿Por qué? Te metiste con el plan... Vuelve el plan... ¡Aplauso para el plan Cunita! ¡Para el plan Cunita! Mirá, mirá la cara que pone Fáchima. Es para vos. ¡Fáchima! Vuelve el plan Cunita. ¿Se acuerdan que mandaron a quemar, casi la salvó la Asociación de Pediatría Argentina, que mandaron a quemar, por orden de bonadío, el plan Cunita, porque decía que había sido un choreo y nunca fue así, que lo denunció Caña, buscando los precios... En once. En Google. En Google, porque no había otro que fabricara Cunitas. No había para comparar. No había para comparar. Sacó precio de la pintura, de cosas, y acá ha sido un choreo. Y chau. Y casi queman todo. Vuelve el plan Cunita y parece que Fáchima se mete con el plan Cunita. ¡A favor! ¡A favor, Estarano! No lo sé. Un cuna para niños que no tienen cuna. ¿Está mal? ¿Qué pasa? No lo sé. No termina más el tema de las cunitas. Hay que hacer las cosas hasta el fondo. Porque ahora te lo reflotan todo y bueno, pasa la cosa que pasa. Mirá lo que mandó. Guarda. A ver. Polémico. Polémico. Bueno, nene, ¿cómo quieres? Para mí está mucho más complicado, Pepi, Rodríguez y Simón. Un teléfono de entero. Que Mariano Martínez. No sé si. ¿Cómo? ¿Viste para hacer el crucifijo con la música de Justin? Sí. Te lo comento porque yo por lo menos cuando hago los doblajes, los lip-sync, me esfuerzo. Que coinciden. Él hace cualquier chotada y tiene miles de likes. Anda, ándale, beso, beso. Claudio, buenas noches. Hola, buenas noches. Este tema de la legalización de las drogas te pido no me hagas hablar. No, como histérica. Del plan cunita contra ataca, ¿qué querés que te diga? ¡Viva la libertad! ¿Cómo es? ¿Querés tener un hijo pero naciste en el grupo sin oportunidades? No te preocupes. Tomar plan cunita. No sea cosa que mates al bebito aplastar. No, no. Y lo que te pasó, tuviste un accidente sexual pero no querías ser mamá por el momento. Aquí el estado te ayuda a matarlo. Quédate tranquila. ¿Qué injusticia? Para los bebitos no deseados, nada. Para los bebitos deseados, todo. Y las primeras mujeres invitadas del lujo de este evento, ¿quién podía ser? La señora Kirchner, con sus calzas en gomaca, no hay maternales esas calzas. ¡Caburracha! Vamos a dar bien la p***, pariós. A veces podemos incinerar de una vez por todas estos kits. Y si las van a confeccionar en la cárcel, prendemos fuego en la cárcel también. Brindo por eso. Y brindo por el spot de carpañante para ese randazo. ¿Randazo? Te saludo. Se echó un p***. No, no, no. Oye, Florencio, estuve pensando, vas para gobernador y no a la paso como presidente. No, no, no. Cristina, yo iba a competir en la paz para presidente. Buenísimo. Ya lo habíamos conversado. Yo cumplo, vos cumplís. Florencio, ayer lo que yo digo es cumplir. La p*** madre. Cristina, me diste tu palabra. Me importa un c***. Cumplo la palabra. Si vas como gobernador, ganás. Pero a mí sí me importa la palabra. Yo cumplo. Por eso yo puedo ser presidente y Daniel no. Siempre supe que no eras uno de los nuestros. Me recontra c*** con todos y la p*** madre. Cristina, no te entiendo con tanto... Fuerte ese aplauso para Fáchima. ¡Bravo, Fáchima! Te estás yendo al carasco, Fáchima. ¿Por qué? ¿Qué sentido? Fáchima, escuchame una cosa. ¿Cómo de las cosas... No podés tomar y embeberte en cámara? Bueno. Evidentemente puedo. No, pero... Es verdad. Es verdad.